La noche es mágico porque, joder, a ver cómo explicamos esto. Hay una cancióncilla que viene acompañándolas en el repertorio de esta canción de tiempo y, joder, esta noche se va a consumar, como me dice, y, joder, esto es la hostia. Va, estamos nosotros aquí, el cacelado de Cascarramia! ¡Gracias! 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 En el camino al mundo, pero siempre de mal, mirar a Panadera. Y hoy en clase, un testigo para cantar, políticos o alumnos son la que van a pensar. En la árbola del paro, los chicos están mal, los que eran soñadores y hasta siempre la van. Mira que es extrañor, si cualquier maíz, mi despacio me va a cantar por. Mira que es extrañor, si cualquier maíz, mi despacio me va a cantar por. ¡Gracias! ¡Gracias! Mira que es extrañor, si cualquier maíz, mi despacio me va a cantar por. ¡Gracias! Mira que es extrañor, si cualquier maíz, mi despacio me va a cantar por. Solo a todos los deseos traños, en sus camisas, en mi mundo, a seguir luchando. A seguir luchando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!